muy buenas a todas sean bienvenidas y hoy por supuesto voy a hablarles un poco de las novedosas tendencias para este 2023 en botas y en botines desde las botas que llegan hasta los muslos y también van a estar las botas cowboy sí porque siempre suele suceder estas cosas que año tras año arrastramos tendencias anteriores vamos con el primer puesto en tendencia y son estas botas super altísimas como ya mencioné anteriormente sí que llegan hasta los muslos y ya la hemos visto en varias celebrities sigamos con el puesto número 2 y son estas botas con plataformas y si amigas las plataformas volvieron y para quedarse bastante tiempo también se la conocen como las botas brats si las botas que usó ariana grande son muy pero muy conocidas llamativas y bueno volvieron para quedarse muchísimo tiempo en el puesto número 3 inesperadamente están estas botas en tendencias que son las conocidas botas de montaña de nieve si vamos a encontrar una variedad infinita en estos modelos pero bueno es asombroso y me llama mucho la atención porque no me lo esperaba pero bueno es lo que va a estar en tendencia en el puesto número 4 vamos a ver la tendencia de las botas slow y y si tiene arruga es tendencia y en este caso hablamos de este tipo de botas así con este ceñido con esa arruga que queda la verdad fabulosa es llamativo y además hace que tu outfit se vea totalmente diferente no me disgusta para nada todo lo contrario me gusta bastante vamos con el puesto número 5 en tendencias obviamente y estas son las verdaderas moto mami son las verdaderas botas moteras se van a estar utilizando muchísimo este estilo de botas moteras baja o conocidas como botas biker si de este estilo motonero si motero como quieran llamarle si me gusta bastante porque hace que cualquier tipo de outfit realce totalmente y se vea totalmente diferente tiene ese pequeño detalle que hace ver muy pero muy diferente así que me gusta además la comodidad vamos con el top número 6 y esto lo venimos arrastrando si desde años y son las botas cowboy o botas vaqueras y que vienen por supuesto totalmente renovadas vienen en diferentes versiones tamaños y colores pero bueno siguen estando presente este año 2023 vamos con el top número 7 y esto es algo que me sorprendió muchísimo y son las botas de lluvia que se le han visto en las pasarelas y creo que van a quedarse muchísimo tiempo con nosotros así que bueno estos son algunos diseños que van a estar en esta temporada por supuesto van a ver más y obvio voy a ir subiendo cada tanto les pido mil disculpas por si escuchan algún sonido es mi celular pero bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides dejarme un like no olvides de comentarme y debajo que te parece el vídeo si te gustó y obvio apoya a este canal suscribiéndote totalmente gratis yo soy cintia muchísimas gracias a todas i